La Secretaría de Gobierno realizan acciones de seguridad, verificación y contención en diferentes puntos como aeropuertos, terminales, frontera y pasos irregularos en Nariño, de acuerdo a las medidas de prevención y contención por el COVID-19. Frente a eso estamos actuando en los terminales, estamos visitando a cada uno de los terminales porque es allí donde nosotros podemos ejercer ese primer tamizaje, ese primer filtro y empezar a aislar a los hermanos de otros países. Tenemos la claridad de que los aeropuertos también son puntos de entrada y salida, ahí hemos tenido las capacitaciones suficientes con los directores de cada uno de estos centros y sabemos que se van a tomar y ya se están tomando las medidas para que las personas que no tienen la documentación, la reglamentación puedan pasar a ese enlace que venimos teniendo y que vamos a fortalecer con Migración Colombia para que se tomen las medidas necesarias y suficientes con estas personas. Por su parte, el Secretario de Gobierno verificó las medidas tanto en Aeropuerto San Luis de Ipiales, en terminales de transportes en el Puente Internacional de Rumichaca y los pasos ilegales, donde han tomado las medidas sanitarias y de seguridad de contención del virus COVID-19. Hemos identificado más de 30 pasos irregulares y eso ha hecho que el tránsito de migrantes no solamente venezolanos, sino también haitianos y de muchos otros países estén presentes en nuestra ciudad, en nuestro territorio. El trabajo articulado e interinstitucional permite lograr el resultado que toda la comunidad busca. Es por eso que el diálogo con representantes de la población migrante permite intensificar medidas de controles, verificando que se cumplan con las restricciones apropiadas. Nosotros venimos trabajando en el hecho de poder fortalecer esas alianzas con las organizaciones de cooperación internacional y de defensa de derechos humanos. Se están estableciendo unos albergues donde se desarrollarán esos aislamientos preventivos. Estamos estableciendo también todas las alternativas que con la veeduría y no solamente de la Defensoría del Pueblo, sino insisto, de todas las organizaciones de cooperación internacional, entre ellas también las organizaciones religiosas, la defensa de los derechos humanos, que es lo que a nosotros también nos interesa garantizar. La gobernación de Nariño continúa fortaleciendo las medidas de contención del COVID-19 dentro de todo el departamento, atendiendo de forma humanitaria a los migrantes quienes siguen arriesgando su vida por las trochas ilegales.